Música Esta es nuestra imagen del día La adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo Debate que se adelanta a esta hora en la comisión primera de la cámara de representantes Si bien ha dividido las colectividades partidistas No es menos cierto que es un debate democráticamente saludable Promovido por la exfiscal Vivian Morales Según la promotora de esta iniciativa Quien obtuvo 2.300.000 firmas en contra de la adopción igualitaria Asegura que su propuesta no es discriminatoria Y que solo busca hacer cumplir el derecho a la familia que tienen los niños Fundamentado en el artículo 42 de la constitución nacional Según los contradictores de la propuesta La misma entraña la posibilidad de que personas solteras, separadas o viudas No califiquen para ser padres adoptantes El tema de la supuesta adopción igualitaria Fue utilizado en el pasado referendo de la paz Para precisar que se está buscando imponer una ideología de género en el país O lo que es lo mismo, homosexualizar las familias Esta campaña fue hábilmente utilizada por pastores de la extrema derecha En conjunto con sectores afines ampliamente conocidos Y que movilizaron a feligreses evangélicos Que se constituyeron en una fuerza considerable Por el pretendido propósito de tomarse la presidencia de la república De lo que no han hablado esos pastores en ningún momento Es de los 8 millones de desplazados Los miles de desaparecidos Y los más de 5 mil ejecutados en los falsos positivos Acciones que dejó la guerra Y que ellos hoy apoyan a quienes rechazan la paz O sea que los pastores buscan el becerro de oro Que no es justamente el Dios quien apariencia alaba Muy buenas noches Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Toda la información local, nacional e internacional está aquí Llegó la hora de toda la información Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal Aliado como www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos como ArrobaLasNoticiasDeTelecaribe630 Así es, iniciamos Y estos son los titulares Adopción igualitaria Sí o no Senadora Vivian Morales Dice que propuesta de referendo No busca afectar a nadie Ex gobernador de Córdoba Alejandro Líos Asegura que se presentará Cuando se programen audiencias Por el tema del defalco a la salud en Córdoba Lluvias causan caos en Barranquilla Varias emergencias fueron atendidas en las últimas horas IDEAN Pronostica tormentas eléctricas para las próximas horas Aumenta número de damnificados en Córdoba Por desbordamiento de ríos y fuertes lluvias Presuntos miembros del Clan del Golfo Fueron capturados por la policía Luego del ataque a una estación en Cartagena Por el denominado Plan Pistola Empresario Denuncia que en el Atlántico Hay mafias dedicadas a robar tierras En el país Protestaron los taxistas ¿Por qué el Ministerio de las TIC No puede bloquear la plataforma de Uber? Aquí le contamos Y el Real Madrid ya está en Cardiff El Club Blanco disputará la final Frente a la Juve El periodismo se encuentra de luto Con el fallecimiento del periodista y catedrático Walter Burnett Iguarán Ya nos vemos Muchísima atención Más de cinco horas Lleva el debate del referendo De la senadora Vivian Morales Que busca prohibir Adopción a parejas igualitarias Y a personas solteras y viudas Esta es la información en las noticias Más de cinco horas Lleva el debate del referendo Promovido por la senadora Vivian Morales Que busca prohibir La adopción de niños A parejas homosexuales El debate considerado por algunos Como una opción democráticamente sana Ha tenido todo tipo de reacciones Mientras la promotora del referendo Vivian Morales Asegura que solo se busca El derecho a la familia Que tienen los niños De acuerdo al artículo 42 De la Constitución Nacional Otros sectores aseguran Que este referendo No contempla la posibilidad De que personas solteras Viudas o separadas Puedan adoptar Los mismos han dicho Que este referendo Le quita la posibilidad A más de cuatro mil niños En el país Que están a la espera De una adopción En medio del candente debate Que tiene dividido A las bancadas partidistas Se ha conocido Previo a la votación Que de los 35 legisladores La gran mayoría La gran mayoría Están en contra De este referendo A eso también Se suman los pronunciamientos De diferentes autoridades Del país Como el mismo presidente De la República Juan Manuel Santos Que impidió Votar negativo Al igual que el ministro De salud Quien intervinió En horas de la mañana De hoy Asegurando Que no existen estudios Que establezcan Que se pueden presentar Impactos negativos En el desarrollo De los niños Que sean adoptados Por parejas Del mismo sexo Teoría reforzada Por varios especialistas En temas de salud Lo que determina Realmente Tu inclinación De género No es Si tu papá Y tu mamá Son hombre y mujer Son parejas homosexuales Sino Los roles En los que tú Estás siendo formado Por la sociedad Que parten de la familia Pero que naturalmente Tienen otros escenarios Naturales Como la familia ampliada Con tus abuelos Con tus tíos En el colegio Y en la macrosociedad En total En la comisión Son 35 legisladores Y se necesitan 18 a favor Para evitar El hundimiento De la iniciativa Sin embargo En la votación final Se definirá Si la tendencia cambia O si algún legislador Cambia su voto Bien Y lluvia Y más lluvia Tendrá Barranquilla Por estos días Idean alerta Sobre posibles Tormentas eléctricas Y ojo Porque en el transcurso De esta noche Y la madrugada Habrá alta nubosidad El IDEAN Lanzó una alerta Sobre las posibles Tormentas eléctricas Que podrían presentarse En las próximas horas Dado del frente frío Que cruza por estos días El Caribe colombiano En las últimas horas 49.1 milímetros De agua Cayeron sobre la ciudad De Barranquilla Parcialmente Según el Instituto Meteorológico Se espera Que torrencialmente Lleva en el transcurso De la semana Y esto podría provocar Inundaciones Y desbordamiento De los arroyos Vamos a continuar Con condiciones Cubiertas Hay bastante Probabilidad De lluvias Especialmente En fin horas De la tarde En fin horas De las noches Y tanto En la ciudad Barranquilla Como en la Cruz De los sectores Del departamento Atlántico Incluso Pues la zona sur De la región Caribe También presenta Condiciones Propiedas Para la presentación Las lluvias De hoy Generaron Emergencias Y caos En la ciudad La imprudencia De los conductores Una vez más Alto a la vista Por lo que Usted Debe tener Mayor precaución Ya que En los próximos días Entremos En la misma Situación Climatológica Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Daños materiales Y más de mil Familias Danificadas Dejaron dos Desbordamientos En San José Duré Y Puerto Libertador En el sur Del departamento De Córdoba Donde declararon La alerta roja El desbordamiento Del río San Pedro En Puerto Libertador Arrasó con todo A su paso Los habitantes De barrios vulnerables Apenas alcanzaron A salir Para evitar Ser arrastrado Por la creciente Que se llevó Muebles Electrodomésticos Y afectó viviendas Los hombres lloraron Porque la tristeza Era total Aquí vivo Pueden mirar Ustedes como quedó Totalmente Todo destruido Por dentro En San José Duré Más de 500 Viviendas Afectadas Dejó el desbordamiento De la quebrada Que atravesó A esa población Del sur De Córdoba El gobernador Recorrió la zona Afectada Hay casi 900 Familias afectadas De las cuales 100 lo perdieron Todo Hasta sus casas Sus muebles Enceres La mayoría De los damnificados Perdieron Electrodomésticos Y enceres Que quedamos Sin nada Entre las casas Hay solares Que quedaron Simplemente Con el piso Solo Hay gente Que no tiene Donde dormir No hay Casi alimentación Las autoridades Declararon la alerta roja En varios municipios Del sur La gobernación De Córdoba Entregó las primeras Ayudas humanitarias Por la emergencia No se registraron Muertos Ni desaparecidos Seguimos en Córdoba El ex gobernador De ese departamento Alejandro León Salió al paso A los señalamientos De que habría salido Del país Huyendo de la justicia Asegura que No es un prófugo Y que ante la citación Que le ha hecho La fiscalía De licencia De imputación De 20 cargos Va a comparecer Y le dará La cara A la fiscalía Y al tribunal De Bogotá Aseguró Que salió Del país Por asuntos De orden familiar Y que cuando Sea la audiencia Y la justicia Lo requiera Estará de regreso En Colombia Los delitos Por los que Tendrá que responder Suman 6 casos De celebración Indebida de contratos Apropiación De recursos Públicos Y privados Concierto Para delinquir Y 5 casos Por peculado Por apropiación Bien Y vamos Al departamento Del Atlántico Tras el informe Presentado El día de ayer Sobre la denuncia De robo de tierras Que involucra A dos grandes Compañías De talla mundial El denunciante Señala que En el largo proceso Está involucrada La fiscalía El consejo Superior De la judicatura Dos funcionarias Distritales Y detalla Los presuntos Movimientos Ilegales De una de las Compañías En el exterior Graves denuncias Hizo uno De los afectados Por supuestos Despojos de tierras En el departamento Del Atlántico En el que estarían Involucradas Unas multinacionales Y que habrían Contactado Algunas funcionarias De las cuales señala El afectado Que pertenecen A la administración Distrital Y una Es exsecretaria De gobierno Las noticias Quiso contactar Estas personas Pero no fue posible Ante la situación Quien denuncia Haber sido despojado De sus tierras Asegura que ha recurrido En múltiples ocasiones A tomar acciones Legales Pero estas no han tenido Eco en la administración De justicia Hay muchas irregularidades En la fiscalía Eso Las hay Eso están Yo tengo Todas denunciadas Ante esto Ha presentado Las quejas Ante el consejo Superior De la judicatura Ante el cual Tampoco ha tenido Efecto Eso es como Un cero A la izquierda Allá pasan Y al otro tipo Allá Absuelven A todo el mundo Porque no hay pruebas Ya a la Casi todo el consejo superior De la judicadía Los tenemos denunciados Está en la En la cámara De acusaciones De la cámara Porque ya son magistrados Si no son corruptos Son totalmente Ineptos En el amplio proceso Que cursa en la justicia Hace graves señalamientos Contra la filial De Pacific Rubiales Pacific Oil Compañía A la cual Muzzering S.A.S. Le vendió Los terrenos Que la 12 Son suyos Pacific Oil Están inscritos En Toronto Y después En Vancouver Y hacen un poco Y abren Ventas Y Esos 20 Y ya El proyecto Ese Si Allá si hay Un relegad Muy grande En Canadá Pero ellos Están poniendo A la bolsa Ofreciendo Ese proyecto Que no es nada No hay nada Que ellos Están haciendo Negocios Entre ellos Haciéndoles subir El precio Para ver si cae Yo lo que si creo Es que están estafando Gente en el Canadá Son 6 los años Que han pasado Y aunque los terrenos Son suyos Al parecer Pacific Oil Invirtió 15 millones De dólares En la compra De las 8.7 Hectáreas Donde Muzzering S.A.S. Construiría El supuesto puerto De aguas profundas Que nunca se dio Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y en Cartagena La policía Capturó a dos hombres Señalados Como presuntos Responsables Del ataque Con granada De fragmentación A un CAI Ubicado en zona Suroccidental De esa ciudad Que por fortuna Solo dejó Daños materiales La captura De los dos hombres Señalados De lanzar una granada Contra el CAI Del barrio El Pozón En Cartagena Se produjo Horas después Del atentado A pocas cuadras Del lugar Capturan dos personas Conocidas con el alias Del gringo Y alias El chino A estas personas Le incauta Una granada También de fragmentación Se inmoviliza Una motocicleta Según las investigaciones Los dos hombres Actuaron por orden Del llamado Clan del Golfo Que adelanta un plan Pistola Contra policías En todo el país Por fortuna La granada Cayó dentro De este tanque Plástico Y solo causó Daños leves Todos los días Todos los días He venido yo Insistiendo a los policías De las pretensiones Del clan del Golfo Atentar contra la vida Nuestra El policía Está alertado Está advertido La alcaldía Ofreció hoy Recompensa De hasta 10 millones De pesos A quienes Suministren Información Que permitan Capturar A miembros De organizaciones Criminales Que pretendan Desestabilizar El orden Y sembrar El terror En la ciudad JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad JJ gracias Hoy los taxistas En todo el país Protestaron en contra De la plataforma Uber Y pidieron al gobierno Bloquear la aplicación Pero ¿Por qué el Ministerio De las Tecnologías De la Información No puede hacer eso? Aquí le contamos Las siete capitales De la costa Se sumaron hoy Al paro de taxistas En el país Esa nueva jornada De protesta Resurgió la petición De propietarios Y conductores Para que el Ministerio De Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Bloquee a Uber No más Uber No más Uber No más Uber ¿Pero por qué Mintic No puede bloquear La plataforma de Uber? La respuesta La dio el pasado 24 de marzo El viceministro De Tecnologías Daniel Quintero Para bloquear Estas plataformas Habría que bloquear También a Google Y a Google Maps Y entonces ahí Estaríamos violando Otro principio Otro derecho De los ciudadanos Que es el acceso A Internet Según expertos El Ministerio De las TIC No puede bloquear La plataforma De Uber Porque no tiene Poder para hacerlo Pues Colombia Se rige Por la neutralidad De red Un principio Relacionado Con la libertad De expresión En Colombia Y que en definitiva Establece Que las aplicaciones De Internet Tienen presunción De legalidad Tal y como Está contemplado En la ley 1450 De 2011 Al momento De decidir Al respecto De Uber Se estaría Afectando No solamente A Google Sino a todas Las aplicaciones A Whatsapp A Netflix A todas aquellas Que utilizan El Internet Para establecer Sus negocios Pero mientras Uber defiende Su legalidad La otra cara De la moneda Es la de los taxistas Quienes entre sus Muchas razones Para protestar Está la serie De impuestos Y gastos Que tienen a diario Y que aseguran No dan abasto Por la supuesta Competencia del leal Hay que entregarle Al propietario Del vehículo 60 mil pesos Ya Más La lavada El carro tanqueado Tiene uno que hacerse 140 mil pesos A esto Se suman otros gastos Como el pago mensual De la administración Del taxi Que son aproximadamente 70 mil pesos Y si el carro Está afiliado A una radiofrecuencia Serían 12 mil pesos Diarios Por su parte Los propietarios De taxis Deben pagar Seguros contractuales Y extracontractuales Además Del seguro obligatorio De accidentes de tránsito Que según el gremio La cifra Asciende a los Dos millones de pesos Anuales En medio de la polémica Que desde hace dos años Se ha generado por Uber Han llovido críticas Para ambos Unos por legalidad Y otros por seguridad Y calidad de servicio En Soledad La policía Está tras la pista De los sicarios Que ultimaron anoche En el barrio Villa del Carmen A un taxista A retaliaciones Atribuyó la policía El asesinato De un mototaxista La noche anterior En el barrio Villa del Carmen En el municipio De Soledad La víctima Identificada como Jorge Leonardo Blanco Amador De 26 años Habría estado involucrado Según la policía A hechos delictivos Por lo que no se descarta Que su muerte Sea relacionada Con una supuesta Retaliación De la persona Que asesinan Hay informaciones De que al parecer Cometía hurtos En el sector Y pues Se puede deber A un hurto Que se ha cometido Anteriormente Una disputa Por de pronto Un mal arreglo Sobre este crimen La policía Ya tiene pistas claras De los autores Los mismos Que habrían sido Capturados La semana anterior Las indicaciones Preliminares Ya nos indican Quien fue el autor De este hecho Lo curioso De este caso Es que esa persona Que cometió el hecho Fue capturado El día sábado Hace poco menos De tres días Con un porte ilegal De armas de fuego Esta persona Tiene un antecedente Por un homicidio Y sin embargo Pues fue dejado en libertad Supuestamente Por no ofrecer Ningún peligro Para la sociedad El asesinato De Blanco Amador Se registró Luego de dejar Una carrera A la entrada Del barrio Los Cocos El municipio de Soledad Y se dirigía A su vivienda En el barrio Villa del Carmen Y sigue siendo Noticia La joya De la corona Del canal Isabel II En España Tras las investigaciones Que cursan En ese país Por el escandaloso Caso de corrupción Del canal Que involucra A la empresa Triple En Barranquilla La Procuraduría Abrió indagación Preliminar Contra la empresa De acueducto Alcantarillado Y aseo Y la administración Distrital Ya que El ministerio público Asegura Que hubo Actos De corrupción Irregularidades Y esto es Lo que entrarán A investigar Además También Quieren saber Cómo el ente Territorial Fue diluyendo Su participación Accionaria En la empresa Con esta información Hacemos una pausa Para comerciales Y ya regresamos Estás viendo Las noticias Vende Vende Te han Te han Inculcado Valores Te han Guiado Aprender Cosas Importantes Pero cuando Creces Todo padre Desea Que el hijo Supere Al maestro Ahora es Nuestro turno De empujar Tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Vive el mix De las madres Con Supergiros Gánate espectaculares Premios Que Supergiros Tiene para ti Adquiere cualquiera De nuestros productos Apuestas igual O superior A dos mil pesos Revisa tu formulario Y si dice Ganaste Reclama Bonos de spa Y peluquería En el mix de mayo Consciente a mamá Con Supergiros Aplica condiciones Sin restricciones Los mejores productos De Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller app Y enviando tu hoja de vida A emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller Por King by Radinson Diamond Barranquilla Celebra el día de la madre Este domingo 14 de mayo Show musical en vivo Lluvia de premios Desfile en traje de baño Y menú especial De adultos y niños Valor adultos 69.900 Niños 34.900 Reservas 1017-7070 Extensión 1026 Cayo 85-4711 Parking by Radinson Diamond Barranquilla Que el día de la madre No pase desapercibido Para la mujer más linda del mundo Inscríbete en nuestra página www.lasnoticias.co Y automáticamente Participa en la rifa De regalos sorpresa Un sueño hecho realidad Moderna sede clínica regional De especialistas Sinaes Vitaes El más completo complejo Médico asistencial En un solo lugar Tecnología Medicina Con lo actual Recurso humano Médico científico Con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director General Bosconia Cesar Bien y continuamos con más De las noticias Autoridades confirmaron Un creciente brote De lesmaniasis En el departamento De La Guajira Por lo menos 26 nuevos casos Se han presentado En veredas Del municipio De Dibuya Un preocupante Brote de lesmaniasis En el departamento Confirmó el gobernador Encargado de La Guajira Wilder Guerra Curbelo El mandatario Señaló que el mayor Número de casos Se reportan En el municipio De Dibuya Estamos hablando De unos 33 casos Confirmados Pero Hay 26 Solo en el municipio De Dibuya Esto no quiere decir Que no haya más casos Si Puede haber Y sin duda Creemos que puede haber Más casos De población Que está más arriba A una altura Más elevada De donde Se han llegado Los equipos médicos La idea Es cubrirlos a todos Las declaraciones Fueron entregadas Al término De un consejo Departamental De gestión del riesgo Al que asistieron Representantes de agencias Del gobierno nacional La información Desde Rihuacha Con Yuri Reales Magdalena Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y miren esto A continuación Tenemos información Desde el barrio Chiquinquirá Estas imágenes Corresponden A una vivienda En ese barrio Ubicado al sur De Barranquilla Donde dos hombres Vestidos con uniformes De la empresa Triple A Amordazaron a los Ocupantes de la casa Y robaron más de Nueve millones De pesos En joyas Esto también en dineros Y en artículos De valor Según paradores Desde el lugar Ubicado en la carrera 35 Con calle 47 Estableció Que todo Fue premeditado Cinco días Había llegado A la casa Una notificación Con una hoja Membreteada Con el logo De la empresa De servicios públicos Y estaban anunciando Una visita programada Para revisar El contador Debido a que Según el documento No se había podido Realizar la medición Como les parece Bien Y tenemos Más información Sabemos que En las últimas horas Hemos tenido Innumerables emergencias Con las lluvias Miren esta otra imagen Esto corresponde A una de las tantas Emergencias Ocasionadas En la tarde de hoy Que en las lluvias Que bueno Se calcula Según el IDEAN Que fueron Más de 49.1 Milímetros De agua En las fotos Se observa La magnitud De los daños Ocasionados Por el arroyo Que cruza Por la calle 48 Con la carrera 50 Bien Y ahora Tenemos Más información Y es sobre Electricaribe Hay una tragedia Miren esto En las últimas horas Una cuadrilla De la empresa Electricaribe Fue atacada A tiros En el barrio El Silencio Según las primeras versiones Un hombre en moto Se acercó A los contratistas Y les disparó Así Luego se dio A la huida Haciendo disparos Al aire La empresa Electricaribe Rechazó el hecho Al tiempo Que la policía Adelante Investigaciones A esta hora Vamos con nuestra Compañera Ivana Figueroa Que tiene más Información sobre el caso Adelante Ivana Operarios De la empresa Electricaribe Fueron víctimas De un atentado A bala En esta Una calle Del barrio Silencio En el suroccidente De la ciudad Afortunadamente Los operarios De esta empresa Resultaron ilesos Las autoridades Investigan Según versiones El sujeto Se movilizaba En un vehículo Spargity Color blanco Su apariencia Era de tez morena Barbas Y aparentemente 30 años Estás viendo Las noticias Pide pastas Pide pastas como rico En tu tienda Más cercana Vela Muy buenas noches Bienvenidos a la Información deportiva El Real Madrid Logró su pase A la final De la Champions Empece a perder 2 por 1 En el Vicente Calderón Frente al Atleti Haciendo Lo del triunfo De la ida De 3 por 0 Lo mejor Por eso clasificaron Saúl Abrió el marcador Con un cabezazo Después de un tiro De esquina Al minuto 12 Y el francés Antoinette Griezmann Hizo el 2-0 De penal A los 16 minutos De la primera parte Los de Zidane Se encontraron Con el gol Del descuento Y el de Prácticamente La clasificación A pocos minutos De terminar El primer tiempo Gracias a una Extraordinaria Jugada de Karim Benzema Para que Kroos Rematara Y entrara El rebote Finalmente Isco Para colocar El gol Que prácticamente Lleva a los de blanco A la final De la Champions Cuadrado Y James Estarán jugando Esta final Ya que los dos Uno en el Madrid Y otro en la Juve Estarán Allí Al pie del cañón En Cardiff Por otra parte El Junior Ay bendito Junior Esta noche a las 8 En el Estadio Metropolitano Junior buscará Ante el Bucaramanga A como dé lugar Tratar de terminar Con decoro Lo que les resta Este semestre Este semestre El 2017 Ojalá A sabiendas Que este primer semestre No puede ser peor De lo que ya es Junior recibe esta noche Al Atlético Bucaramanga Santanderiano Es décimo Es décimo Con 22 puntos Y en la pelea Por entrar a los 8 En Junior Los jugadores Y el cuerpo técnico Ya piensan En el futuro Y con la expectativa De quienes puedan Continuar Para edificar Un mejor proyecto En el segundo semestre Pero antes El deseo Es terminar Con decoro Lo que queda De temporada Muy buenas noches Y bienvenidos A la mejor información Del entretenimiento Hoy lastimosamente Falleció en Barranquilla El periodista Y catedrático Walter Burnett Iguaran Luego de una larga batalla Contra una enfermedad Esto fue uno De los últimos mensajes Que el profesor Walter Burnett Iguaran Envió a sus familiares Y amigos Quiero Agradecer Desde lo más profundo De mi corazón A mis amigos A mis familiares Que como siempre Han estado ahí Pendientes De mi situación De salud Y más concretamente La que he vivido En estos días Anteriores A los medios De comunicación De la ciudad De Barranquilla A mis alumnos El reconocido Locutor Periodista Y catedrático Walter Burnett Iguaran Falleció Hoy a las 4 de la mañana A sus 60 años Producto de las complicaciones Que surgieron De una diabetes Burnett El maestro Compañero Y amigo De muchas generaciones Del periodismo En la Universidad Autónoma del Caribe Presentador oficial Del programa de televisión Caribe Alegre Y Tropical Fue un excelente Docente De la radio Luego de tener experiencia En varias emisoras De la ciudad Hoy dice adiós Y deja un vacío inmenso En quienes tuvieron La dicha de conocerlo Bueno y para el día De la madre Una de las mejores opciones De regalos Es complacerla Con un delicioso Desayuno saludable De Lupe En el mes de las madres Puedes consentirlas De muchas maneras Con set de belleza Y con un delicioso Menú de desayunos Lupe Para todos los gustos Y una hermosa decoración Para alegrarles el día Bueno el mejor regalo Para mamá Es tanto el detalle Que vayamos a tener Y también ese gusto Para dárselo Y entregárselo Y entonces podemos armarlo Todo según lo que querramos Al llamar Ustedes me dicen Quiero esto Quiero este Quiero panquecas Quiero cachapas Quiero arepa de huevo Entonces vamos armando El menú como la persona quiera Puedes armar el combo Como lo quieras No dejes pasar Esta fecha especial Para sorprender Al mejor ser de tu vida El menú como la persona quiera El menú como la persona quiera